Ok, hay mucho que explicar. Primero que nada, vamos a hablar de las fotos. Fotos que les voy a dar una prueba, o bueno, varias pruebas, de que no es Spider-Verse confirmado. Antes de continuar, Sony, Disney, Marvel, quien sea, quien quiera que seas, solamente estoy tratando de desinformar esto, ok? Porque dudo mucho que esto sea real, así que por favor no me tomen la cuenta. O bueno, el canal, porque es la primera vez que llego más de 900 subs. Continuemos. La primera imagen, obviamente estamos viendo barrotes, escalera, estamos viendo a Tobey Maguire, estamos viendo a New Garfield, pero espérate. Aquí hay una pequeña suposición que tienen que saber. Primero que nada, si se fijan en el Tobey Maguire, que está justamente ahí, le acabo de hacer un zoom. Se puede notar que a lo mejor puede ser falso. ¿Por qué? Porque a lo mejor es esta imagen de acá. Y van a decir, oye, pero tiene bastante iluminación. ¿Qué? ¿Por qué dices que no es verdad? Porque güey. Primero mira las sombras de las patas de Tobey Maguire. Ahora, el color se ve muy colorido. Y no recuerdo al Spider-Man de Tobey Maguire muy colorido. Ahora, el que está al lado se supone que es Andrew Garfield. Bueno, vamos a la segunda imagen, que aquí se está viendo. Ok, me di la tarea de investigar y... Hay un video que les voy a mostrar. Hiciste solamente que la cara quede para que digas que es falso. Es que lo es. O sea, es falso. O sea, es mal photoshopeado. Y pues, otra cosa rara en esta imagen es de que los barrotes están mal. Porque, a ver, en una no se ve el barrote gris que está donde está la foto de Andrew. Y el barrote que está así, de esquina, pues no se ve completo como en la otra imagen. Ahora me van a decir... Pero, ¿cómo dices, cómo te atreves a decir que eso es falso si hasta un no sé qué publicó la foto de que el estudio en el que están grabando es diferente al que están ahora? O sea, dos localizaciones, eso es lo que están diciendo. Pues bueno, déjame decirte que esta es una pequeña teoría estúpida, pero sí es una teoría verdadera. ¿Qué tal si la imagen que se empezó a filtrar en la mañana fue una de las tantas fotos que se tomaron de 2007 de la película de Spider-Man 3 de Tommy Bauer? Y que no se mostró hasta ahora, o sí se mostró en 2007, pero no hubo tanta internet como antes. ¿Qué tal si solamente es una grabación de, pues, de hace un chingo de tiempo? O sea, güey. ¿No les cuesta pensar mínimo? Ahora que sea de diferente posición en la que están grabando, están grabando en Nueva York. ¿Qué otro lugar están grabando? Hay mucha gente diciendo que, pues, sí, esto es real, esto es 100% real. Lamento decirlo que no, no es real. No es real, ¿por qué? Porque se nota, a lo mejor están pensando que, pues, puede ser que esa imagen la tomaron, no sé, cuando se estaba peleando con Venom. No sé, quién sabe, porque sí, sí queda. Y la foto en la que se muestra a Tobey Maguire y con Andrew Garfield aquí al lado, ¿qué tal si es un doble? O sea, existen los dobles, por eso tanta confusión. Vuelvo a repetir las sombras. Las sombras están muy transparentes. Como cuando me desaparezco en los videos al final de cada uno. Ahora vayamos a lo que es, em... Lo que he estado comentando. El tráiler se ha filtrado. Ayer ya capturaron a los responsables. Bien, muchos empezaron a decir que por esos personajes, o sea, Electro, Octopus, el Duende Verde. Y esos personajes, después de que Doctor Strange hicieran esa cosa del hilo, va a hacer que regresen esos Spadermans. Bueno, yo tengo mi teoría, que yo creo que sí es algo razonable. ¿Qué tal si los villanos que van a aparecer, Electro, Octopus y Duende Verde, de sus respectivos Spadermans, qué tal si son de líneas diferentes, o sea, líneas temporales, que vencieron a Spaderman? Sígueme el viaje. Primera línea tempor... Bueno, para empezar, no son líneas temporales, es multiverso. Marvel dijo en Loki, son líneas temporales, no multiverso. Así que hay que dejarlo con líneas temporales, porque quién sabe. Primera línea temporal, Spaderman 1. El Duende Verde, ganó. Segunda línea del tiempo, Spaderman 2. Le gana al Duende Verde, pero no le gana a Otto, porque Otto lo mató. Tercera línea temporal, el Spaderman de Andrew Garfield. Le ganó al lagarto, pero no le ganó a Electro. Ellos tres, pues, le ganaron al Spaderman de cada línea temporal. No más que una versión diferente, porque muchos están diciendo, no, va a ser la misma versión de Sam Raimi, de la segunda película. Ok, ¿qué tal esto? Es la misma versión, pero la misma versión que le ganó a Spaderman. O sea, que lo mató. Yo sé, leí, por alguna parte, que no sé dónde está, que va a ser el diferente Otto Octavius que conocemos. Ok, es la cuarta vez que estoy grabando esto. Así que espero que sea buena. Hay un par de cosas que también quiero hablar. Como por ejemplo, youtubers. Creo que soy de los pocos youtubers que se centran en temas de Marvel, aunque casi no subo videos de ese tipo, de películas, series y todo eso. Que, pues, lo quiero hacer, pero... Si es que no lo abandono. No voy por ahí diciendo también que, nomás por una simple cosa, el Spaderman ya está confirmado. Lo menos que quiero es engañar a mi audiencia. No porque un youtuber diga, Spaderman es confirmado, significa que está confirmado. Lo mismo cuenta para mí. No porque yo ponga que no está confirmado el Spaderman, significa que me tienen que creer. También hay que tener en cuenta muchas cosas que están pasando en la red. Si ponen algo en Twitter, no duden en investigar. Siempre tienen que investigar porque luego pasa lo que pasó con Kirsten 2 y la placa de Daredevil. Pensaron que estaban juntas y, pues, que ya estaban haciendo las regrabaciones, porque estaban cerca de las regrabaciones de No Way Home. ¿Y qué dijo Karen Page? No soy yo. Esto ha pasado en las últimas semanas y también... Bueno, no voy a exagerar, no sé qué tanto ha pasado. Pero, después de haber subido el video de No Habrá Spider-Verse, han pasado más cosas que no quise meter ni quise hacer otro video en... tratando de decir que no va a haber Spider-Verse. Porque, mira, soy de los pocos que trato de pensar mínimo que, al menos, sabe que no va a ser real. Porque, mira, yo prefiero algo que voy a preguntar al final. Y también no quise tratar de desmentir todo eso porque no quiero centrarme en solamente cosas porque parecería negativo y tendría que usar una polera, tendría que usar una gorra y tendría que ponerme rojo. Solo para criticar a las personas que no están de acuerdo conmigo. ¿En qué no hay Spider-Verse? Hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero quiero subir esto antes de que suba el tráiler. O sea, bueno, la reacción del tráiler. Porque quiero esperar a que se suba el tráiler. Quiero ver el tráiler ya porque según se va a estrenar esta noche, ¿ok? Así que no sé qué hora es. Yo creo que son las 6.20. Lo que menos quiero es engañar a mi obediencia con algo que no es cierto. No sé qué estaba diciendo, pero lo voy a volver a repetir. El hecho de que Sony esté tumbando cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, Discord, grupos de Facebook, Whatsapp. El hecho de que Sony diga que están borrando esas cuentas que suben las fotos filtradas que son falsas, no significa que es verdad. Porque también puede... ¿No se han puesto a pensar en esto? ¿Qué tal si están baneando esas cuentas? Porque qué... Porque mira... Va a pasar esto, sí o sí. Oigan, no hubo Spider-Verse. Vamos a quemar las oficinas de Sony. Va a ser un caos si no va a haber Spider-Verse. Porque la mejor manera de engañar al ser humano es a sí mismo. Y créanme, me he engañado miles de veces. Hasta día de hoy me sigo engañando yo mismo con una realidad que no existe. Bueno, el punto. ¿Y si Sony está baneando esas cuentas porque sabe perfectamente que no hay Spider-Verse y que esas fotos son falsas? Mira, yo soy de los pocos que cree que no va a haber Spider-Verse. Si no me crees, bueno, vamos a esperar a diciembre, ¿ok? Igual para cuando ya se estrene la película a lo mejor ya no voy a subir videos. Es algo que no quiero decir ahorita. Yo ya dije en el video de no habrá Spider-Verse. Si hay Spider-Verse, voy a poner la miniatura en ese video y en este. Como clown. Y voy a subir un video pintado como payaso. Si es que al próximo año ya no estoy subiendo videos. Les quiero recomendar esto. Sé que pocas personas van a ver este video. Por eso estoy haciendo esto y sé que nadie va a ver los próximos videos que voy a subir. Solo quiero que sepan lo siguiente. Mantengan sus expectativas bajas del nivel. Luego ustedes solitos se ilusionan, solitos se enojan, solitos se engañan, solitos se encabronan. Así que por eso te voy a hacer esta pregunta. Que hace rato dije que iba a ser. Yo ya sé lo que prefiero. Pero quiero saber qué es lo que prefieres tú. ¿Una película de dudosa calidad, con puro fanservice, con tramas incompletas y que solamente son forzados? ¿O quieres una buena película con un buen desarrollo, con un buen inicio de trama, buena introducción? ¿Qué prefieres? ¿Cantidad o calidad? Nos vemos. Más al rato, si es que hay trailer. Esto fue muy dramático. Hola, soy el Capitán América y les hablaré de una de las cualidades más valiosas que puede tener un soldado o un alumno. La paciencia. A veces la paciencia es la clave de la victoria y otras veces no da ningún fruto. Te hace pensar que no valió la pena. Y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Oye, ¿faltan más? ¿Qué es la paciencia? ¿Por qué? Gracias.